hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas pero antes quiero mandar un saludo a manuel guillermo yarle quien se unió al canal muchas gracias amigo por el apoyo ahora sí comencemos hoy juega colombia versus paraguay por la segunda jornada del hexagonal final sudamericano sub 20 2023 la tricolor llega a este juego tras caer por la mínima diferencia frente a uruguay mientras que la albirroja viene de empatar 1 a 1 ante venezuela este juego está programado para el día viernes 3 de febrero a las 8 de la noche hora de colombia y 10 de la noche hora de paraguay sergi roberto rechazó oferta de renovación del barcelona el contrato del español termina al final de esta temporada y al cuadro culé le propuso un nuevo contrato hasta el 2024 bajo las mismas condiciones económicas del actual pero roberto no aceptó la oferta y se desconocen sus motivos si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo